bienvenidos a mi canal preparando todo hoy va a ser un día especial, va a venir una modelo super pro, una modelo profesional ya estoy preparando acá todo el estudio otra vez más, con... yo, hola va a hacer la foto, va a sacar foto vos, no? si vamos a hacer fotitos está lista? super lista, esperando a la maquillista y a la modelo perfecto, en el super estudio que yo hice, vamos a ver como sale me falta preparar las otras cositas así que está todo ok, arrancar el día está espectacular todo despejadito en Quito hermoso el día de hoy vamos a ver 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 el gran estudio perfecto ok esta esta mejorando de la bota no de la pierna si ya y despues solita ya yo ya no te ayudo mas solita vamos a ver 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 bien cumplida qué tal la chica bonita sería espectacular se verá todo super bien si ayer unas fotos hoy otras fotos y que vengan muchas fotos mas no? si mañana pasado también oh y más yo la asistente acá presente sigamos sigamos yes las 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 sal las 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!